Tenemos un cariño muy especial por la Colonia. Es la segunda vez que vamos a ir. Hemos ido hace un montón de tiempo. De hecho, Chuchino nos llevó. Era la fiesta de... ¿Cómo se llamaba? De la... En la avenida... La Sagra. La Sagra. Que juegan a la de los nubes. A la Mora. A la Mora. Espectacular. Realmente le hemos pasado muy bien. Y hace, no sé, 10 años. Hace un montón. Con Chuchino, desde antes de eso, fue el primero que creyó en los guayros.